¿Dónde están las camisas hawaianas y las flores? Fue la pregunta que todos hicieron. Los líderes que participaron en la cumbre de la PEC vestían elegantes acorde a su investidura, pero rompieron de esta forma con la tradición de llevar el traje típico del lugar. Una decisión tomada por el anfitrión, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que no encontró necesario vestir de esta forma, algo parecido a lo que ocurrió el año pasado en Japón. Termina así la tradición que comenzó el presidente Bill Clinton el año 1993 y que se repitió en cada una de las cumbres posteriores. Imágenes memorables como cuando en 2004 el presidente Ricardo Lagos vestía de guaso y nada menos que con George Bush. Pasó lo mismo en China el año 2001, en México al año siguiente, lo propio en Australia, Vietnam, Tailandia y Corea del Sur. Esta vez la postal era distinta, imagen de fondo, las palmeras y el ambiente hawaiano. Las falditas de paja para las damas nunca salieron. Los coloridos de la vestimenta fueron cambiados por la formalidad y un solo color, salvo por la primera ministra de Australia, Julia Gillard, quien rompió la monotonía con una chaqueta blanca. Imágenes como estas quedarán en el recuerdo, junto a las anécdotas y algunos bochornos por las vestimentas particulares, a menos que en las próximas citas alguno de los organizadores decida retomar con esta tradición que llegó a cumplir 16 años.